La Argentina es una canción más ligada a la brasilera, a la peruana, a la chilena, donde hay un sentimentalismo muy fuerte. Alejandro Amenábaro, Jorge Volpi, José Saramago. El primero que va a respirar de veras a plenitud, a pleno pulmón. Yo siempre digo el mejor de mis días es el que todavía no viví. Recordar cosas que tengan la posibilidad de repetirse. La novela es una forma de la memoria, ¿no? Cuando uno hace crítica tiene que hacer un gran esfuerzo de racionalidad. Por eso es que creo que lo que más me gustaría en la vida, llegar a un determinado momento, es decir, pura y exclusivamente la verdad. Soledad, Villamil, Santiago Anamboa, Leonardo, Esvaraglia. Me aguantaba las ganas de cagar y me cagaban en el Centro Cultural de España. A cargo, cagaba a cargo de la corona. Mario Vargas Llosa, Café, Tacuba. Andrés Calamaro, Miranda. Es un poeta sin corbata, sin smoking, sin chistera. Porque es un poeta a ras de calle. Es un poeta de los bares. Mario Benedetti, Joaquín Sabina, Fogwil. ¿Cómo crecen mis plantas? Crecen... Mira, un libro mío crece como si fuera una planta. Escucha, ¿cómo se trata? ¡Gracias!